Música Como todo esto y gran final, obviamente también el testimonio de nuestros jurados argentinos que estuvieron a cargo en este caso con el señor Carlos Milicevic y el señor Rodrigo de Avivar. Realmente una clasificatoria con mucho trabajo, mucho esfuerzo, Carlos, durante todo este ciclo 2017-2018. En este caso te tocó la participación como jurado y que evidentemente ha sido satisfactoria, por lo menos por todos los testimonios que hemos recogido, ¿no? Bueno, me parece que ha sido una excelente clasificatoria y final argentina. Realmente me he sentido muy honrado, tanto por ustedes, por la Comisión del Freno, por haberme propuesto, de la Comisión Técnica de Brasil, a la ABCC, de haberme confirmado para tener la responsabilidad de jurar esta final y clasificatoria. Es mi primera clasificatoria, así que realmente muy satisfecho, muy orgulloso y espero haber estado a la altura de las circunstancias. Permitíme agradecer a mucha gente, a la familia. Empecé a criar con mi hermano. Y bueno, realmente muy contento de poder estar en esta final. Carlos, una final, obviamente, con un excelente nivel de ejemplares. Lo estuviste viendo durante todo el año. Y esta responsabilidad, junto a dos jurados brasileros, ¿cómo se siente esa jura? Bueno, realmente yo con Marcelo ya había jurado. Fue una jura muy homogénea, muy armónica, que hicimos en diciembre. Así que tuve la oportunidad de volver a jurar con él. Así que me sentí realmente muy cómodo con él y también con Chico. Un excelente jurado, que ya ha jurado estancia importante en Brasil. Así que realmente me pareció que fue una jura tranquila, en la cual me han hecho sentir muy cómodo, tanto uno como otro jurado brasileño. Carlitos, queremos agradecerte mucho. Obviamente también por parte tuya recibimos este agradecimiento, enviamos este agradecimiento a Rodrigo, que también ha tenido una excelente labor en su categoría y obviamente también a los jurados que acompañaron por parte de Brasil. Así que felicitaciones por su labor y obviamente a seguir trabajando en el crecimiento de esta gran prueba que nos está dando bastantes satisfacciones. Permitime para cerrar, felicitar a todos y cada uno de los criadores que han presentado los caballos muy bien. Realmente caballos con muchísimo nivel, reconocidos por nosotros y también por todos los jurados brasileños. Y fundamentalmente a los jinetes, que hacen muchísimo esfuerzo, que dejan su trabajo, su familia, dejan todo por llegar con los caballos bien puestos. Y me parece que instarlo a que sigan en esto, que el freno va creciendo, que es una prueba excelente. Y ya te digo, felicitar nuevamente a todos y cada uno de los jinetes por el trabajo que han hecho. Y así ha finalizado esta clasificatoria internacional y obviamente el Campeonato Nacional del Freno de Oro. En este caso, viviendo toda esta emoción, como no tenía acostumbrado esta gran clasificatoria y las expectativas que tenían a nivel de la comisión y comisión directiva, me encuentro con el campeón de la categoría hembra, el señor Ricardo Matomeave. Ricardo, realmente una emoción que se vive, aparte que sos jurado, obviamente se vive continuamente hasta la última vaca. Esta prueba del freno de oro es un veneno y nos va a matar, de a poco nos mata, porque uno está temblando hasta el último momento, nunca sabés cómo terminar, no tenés nada por seguro. Es una prueba larga, justamente una de las cosas que mide la resistencia de los caballos y hay caballos que vienen muy bien, pero por ahí se terminan. Felizmente este no fue el caso, repitió el freno de oro del año pasado la yegua, vi freno de oro y con un puntaje de 20, 2, 39, que no sé si debe ser más alto o no, y vi freno de oro, si es la única que ganó dos frenos, creo que sí en hembra por lo menos. Así que sumamente contento, aparte el equipo de la estrella en general anduvo muy bien, el Gordo Día, Nino, Marcelo Marti, los veterinarios, Herreros, Marcelo Gen, Lazo Mestoy, Gipson, todo un equipo muy grande que trabaja para esto. Por ahí los propietarios somos los que recibimos el premio, damos las caras, nos reímos adelante de todo, pero hay todo un equipo trabajando con mucha seriedad y como siempre le digo, con responsabilidad, con humildad, que es muy importante, así que yo estoy muy contento por todos ellos. Cayo, esto que estás resaltando vos de un equipo de trabajo, realmente esta prueba necesita y amerita un equipo de trabajo para poder lograr todas estas satisfacciones, ¿no? Mirá, creo que el freno, cuando recién, estaba sacando mi cabeza por lo menos un pequeño resumen, que este, desde que empezó el freno en Argentina, que los primeros años por ahí no son como los últimos, que hay unas creenciadoras y demás, en los primeros años había uno solo por año y se contaba ese freno. Es el décimo freno de oro que gana la estrella. Realmente, ¿qué diferencia hay ahora con lo que era antes, que el nivel de ahora de cualquiera, de los de ahora finalistas, es muy superior al ganador de antes? Es justamente la evolución que hemos tenido, no tanto en los caballos, sino en la manera de prepararlos, en los jinetes, en la educación. Y eso, fundamentalmente, lo conseguí con un equipo de gente, recurriendo a las personas que cada vez saben más, más profesionales, fue este caso al menos. O sea, el mérito que tenemos mi padre y yo de haber criado la yegua, y en todo caso, de haber formado el equipo, pero los verdaderos artífices del triunfo son toda la gente que te nombré. Y aparte de todo esto, también, el mérito más importante de esta yegua, una bicampeona en freno de oro, realmente tiene su galardón, ¿no? Sí. Tiene su lugar dentro de todo. El año pasado le teníamos mucha fe, bueno, vos sabés que ganó de una manera no del todo feliz, este, entonces dije, no, es una yegua que merece, que a los ojos de todo, ganar como corresponde, y por eso la volvimos a traer. Creo que estuvo muy solvente, muy bien manejada, por supuesto, pero una yegua que en todo momento estuvo en la mano del jinete. A lo último, como ya sacamos diferencias importantes, es como que levantamos un poquito el pie del acelerador para no tener ninguna sorpresa, accidente, ni nada. Así que ya te digo, muy feliz, muy contento, muy contento de que nosotros en su momento nos jugamos por el freno, como nuestra prueba que íbamos a recurrir para la selección de caballos, y lo estamos logrando y no está yendo bien, entonces más contento todavía. Te traslado ahora, a otra parte, como segunda generación de tu familia, hoy obviamente le hicimos una nota a tu padre, nos hubiera encantado conmemorar y estar en el campo, marcar un RP 5000, creo que debe ser el sueño de todo criador, ¿no? Sí, a ver, la cría de caballos criollos la empezó mi abuelo en el año 1926, incipiente, en el 34 creo que fue la primera vez que llegó a Palermo, papá empezó en el 64, una manera que superó a mi abuelo en la dedicación y demás, y yo creo que por lo menos en dedicación lo superé a papá, cada vez más envenenado con la raza criolla, y bueno, haber marcado el 5000 no es mayor mérito, nada más haber criado muchos potrillos, pero bueno, quisimos hacer una pequeña conmemoración, porque creo que es una fecha histórica, creo que es la primera vez que alguien marca el 5000 en el país, y bueno, es un número, digamos. Quédense ahí que todavía hay mucho más del freno de oro 2018.